Hace algunas horas, subimos un video al canal en el cual un padre de familia encontraba a su hija en un supuesto trance. Medios informaban que el video era de Tamaulipas, México. Pero esto no resultó ser cierto. Gracias a una seguidora del canal y de la página, logramos encontrar al usuario que sube estos videos. El usuario se llama Spikers en Instagram y lo podemos encontrar en TikTok como DiegoSpikers. Y casualmente no es un usuario de México, más bien es de Colombia. La cosa es que no solamente existe uno, sino varios videos de este usuario, los cuales realmente nos dejan con la intriga de si son o no verdad. A continuación, te compartimos los metrajes para que puedas sacar tus conclusiones. ¡Uy, Parzi! ¡Uy, Parzi! ¡Uy, Parzi! ¡Uy, Parzi! ¡Uy, Parzi! ¿Qué es eso, Marisa? María... María... ¡Emi! Píllense, pero regalo que le dieron a mi seborina Hasta la comidita el perrito tiene Qué chingada María Ay, par, sí que morría En estos videos También podemos escuchar que pronuncia el nombre de María Pero no sabemos si se refiere a la niña o a la muñeca Lo que podemos observar es que la muñeca aparece en todos los videos A lo que intuimos que este podría ser el origen del problema Este usuario tiene casi 15 millones de vistas en estos videos Pero la última palabra siempre la tienes tú ¿Qué opinas? ¿Será que este usuario esté sufriendo algún tipo de fenómeno poltergeist en su casa? ¿O simplemente son videos montados para entretener a la audiencia? De ser este último caso Lo ha logrado bastante bien Ya que el tema Ha fascinado a millones de usuarios en la red En tan solo pocas horas Hemos llegado al final de este video Si el video te gustó No olvides dejarme un like Un comentario Y suscribirte No olvides dejarme un like Gracias.